Pan para... ¡Uf! ¡Se quema el pan! ¿El pan? El que nace tostado es el de Bimbo. No sé qué, mi señora. Prefiera pan tostado Bimbo. Es único, muy rico y con un sabor crujiente. ¡Mmm! Porque nace tostado. Pan tostado Bimbo. Nace tostado. Con el cariño de siempre, Bimbo. Ahora, por tiempo limitado, pan tostado Bimbo te da gratis un sobre de rica cajeta. Dale una pequeña gran probadita. ¡Gracias!